Voy a cantar. Voy a cantar. Hola. Hola a todos y a todas de nuevo. Retomamos el programa, esta vez con una conversación en la que tenemos al ministro de Cultura y Deporte, José Aguirao, y Antonio Lucas. Muchísimas gracias, ministro, por haber hecho un hueco en la agenda y estar aquí. Antonio, muchísimas gracias también. Y nada más, os dejamos con ellos. Gracias. Hola. Sí, se oye. Buenos días. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura, al ministro José Aguirao, la invitación a charlar este rato con él y con vosotros. Sobre algo tan importante como el espacio público y la participación democrática. Cuando hablamos de cultura y espacio público, lo hacemos también de cultura democrática, de una cultura inclusiva y también de una idea de cultura que asume la deslocalización y la periferia como espacio central. El espacio público vinculado a la cultura favorece, como pocos, el encuentro, la normalización de la diferencia, la convivencia y el enriquecimiento cultural. Y el espacio público permite asistir a los procesos de creación de discurso y de aprendizaje. Yo creo que son claves principales para esto de lo que vamos a hablar hoy. Y yo quería preguntarte, ministro, para abrir ya senda, poner el espacio público al servicio de la participación ciudadana creo que ya se ha impuesto como una de las normas principales del desarrollo de la cultura y de la identidad para el futuro, y bueno, desde ahora hacia el futuro. Ya no hay marcha atrás, afortunadamente. Sí, bueno, ya lo has definido tú el espacio público, o sea que lo comparto. Lo que no comparto es, vamos a ver, hay una actitud y hay una voluntad y hay un inicio de camino de poner el espacio público a disposición de todo el mundo y efectivamente yo creo que es algo irreversible, aunque nunca hay nada irreversible, pero creo que todavía no hemos terminado de construir ese espacio público plural y que hay que seguir construyéndolo. En el sentido de que todavía la cultura está sometida a avatares que no tienen que ver con la cultura y que muchas veces la cultura no se malinterpreta y no es inclusiva. Es decir, a mí lo que más me obsesiona con el tema de la cultura es que, en primer lugar, sea inclusiva y muchas veces la cultura se ha utilizado para ser excluyente. Es decir, la cultura ha estado en manos de, bueno, es normal, es su origen, de ahí viene el tipo de cultura que conocemos como cultura contemporánea, que tiene un origen urbano, burgués, etc. Y efectivamente, bueno, pues de ahí venimos. Pero yo creo que las sociedades democráticas, conforme más avanzan, pues generan más grupos de gente que opina de forma distinta, que tiene visiones distintas, que pertenece a ámbitos distintos. Lo estamos viendo en los últimos años con toda la proliferación de proyectos periféricos que hay, algunos en pequeños lugares, en lugares inimaginables. Y yo creo que ahora esa es la batalla que hay que ganar, de que entendamos que el territorio de la cultura siempre es un territorio inclusivo. Inclusivo y que los responsables de la administración o de la gestión cultural tenemos que trabajar de una forma en que nunca impidamos ese encuentro, ese aprendizaje, ese poner a disposición de la ciudadanía los frutos de la creación, el debate en torno a la creación, el disfrute de los procesos de creación, que también es importantísimo. Es decir, que pasar un poco del producto cultural a cómo se gesta, cómo se genera. Siempre hay un producto o hay una acción o hay un debate que termina en una conversación o en un libro o en una obra de teatro o en una exposición. Pero a mí lo que me gustaría reivindicar en este foro, en otros es más complicado reivindicarlo, es la conversación. Es decir, que es un espacio en el que nadie tiene... Porque los debates, cuando tú planteas un debate, siempre estás planteando un debate entre dos puntos de vista, entre cuatro puntos de vista, según la gente que participe en el debate. Y con lo cual hay una especie de obligación, casi que sale de forma natural, de confrontar posiciones. Mientras que la conversación es mucho más permeable, porque en la conversación hay que oírse más y se termina en general aceptando cosas de la otra parte o integrando cosas de la otra parte en tu visión, en tu discurso. Entonces, yo creo que ahora el gran reto de años es que la cultura llegue a todas partes. Aquí uno de los temas, creo que ya lo he dicho, está el tema de la ruralidad, es decir, de todos esos espacios que no solo están en la periferia, sino que se están quedando vacíos, que están dejando de existir. Y, en fin, en ese aspecto que es grave en España, es bastante grave, sobre todo en algunas zonas de España, porque la población o se está concentrando en los grandes núcleos urbanos o en la costa y está quedando todo el interior del país muy vacío y muy desatendido y sin infraestructura o las que había que no tienen recursos para funcionar. Entonces, yo creo que nuestro gran proyecto como sociedad debiera de ser cada uno en su lugar, cada uno con su punto de vista, porque lo bueno que tiene la cultura es que o es plural o no es, con lo cual aquí cabe todo, para bien y a veces para mal, pero ese mal es bienvenido en el sentido de que es síntoma de apertura a veces, que tampoco creo que sea el mal, creo que son a veces visiones erróneas o planteamientos o metodologías erróneas de trabajo, que a veces provocan exclusión o provocan falta de permeabilidad. Pero bueno, yo creo que el gran reto, por no irme por las ramas, es que ese espacio sea inclusivo y sea en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y para eso los gestores, los administradores, tenemos que entender la raíz de los problemas y su naturaleza y dar respuestas que no tienen que ser respuestas impuestas desde ningún ámbito, sino más bien dar canales para que esas respuestas las vaya generando la ciudadanía, la sociedad y la gente que participa en esos procesos. Yo creo que si fuéramos capaces de quitarnos cada cual los a priori que tenemos y solidificar y trabajar desde la base para construir ese espacio público que todos aspiramos, que todos hablamos de él, pero que yo no acabo de ver que se esté construyendo en cada sitio y en cada lugar. No sé si lo dije el año pasado, pero lo digo porque es una especie de chiste que ya después de este año no lo volveré a decir para que no sea un chiste viejo. Yo nunca, en mi experiencia ya de cerca de 40 años en la gestión cultural, nunca he oído hablar tanto de público y de públicos y de nuevos públicos, pero hago la broma de decir todo para el público, casi siempre sin el público, pero con dinero público. Y ahora hago la clarificación. Es decir, normalmente este discurso de los nuevos públicos se hace desde grandes instituciones o desde instituciones con recursos y que a mí no siempre quiero ser, pero creo que estamos en un foro en el que nos podemos permitir la autocrítica o por lo menos la autoobservación para ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar. Muchas veces buscando un público que ya se tiene en la cabeza. Y yo creo que el público, si algo tiene, es que es complicadísimo, el público en el mundo de la cultura es complicadísimo, pero si algo tiene, es que funciona, a pesar de todo, con bastante criterio propio. No siempre un buen criterio, pero sí con criterio propio. Entonces, yo creo que tenemos que ser más generosos, más abiertos, no pensar en qué público queremos, sino en qué público tenemos y cómo acompañamos a ese público en su proceso individual y colectivo, de cada individuo y de la colectividad, en mejorar como persona y como sociedad y extraer de ese público las enseñanzas que nos da ese público. Porque yo, por lo menos, las cosas importantes que he aprendido en la época de la gestión cultural, bueno, en toda mi trayectoria, es lo que me ha enseñado la gente, que siempre te sorprende por donde menos te lo esperas. En qué comenta, en qué le atrae, en qué participa, en qué rechaza. También es verdad que es fundamental que siempre que hagamos cualquier proyecto la base sea la comunicación del proyecto, porque muchos proyectos no tienen la repercusión que deberían porque hay mucha voluntad de hacerlo, hay pocos recursos y no se comunican bien o de la forma adecuada. Pero mi visión es que queda mucho por hacer, que estamos en un momento muy positivo, donde hay una nueva generación de gente y también tenemos la ventaja de que mi generación, que fue un poco la primera generación de gestores culturales, entre comillas, o sea, ya un poco con el nombre del oficio, ya tenemos la suficiente experiencia para haber dado la vuelta y haber madurado los errores y valorado los aciertos y a la vez hay una generación nueva, muy interesante para mí, porque tiene otra visión del mundo. También es un tema que en arte se habla muchas veces, que a partir de un momento en tu vida tu mirada deja de ser joven, porque ya has visto tanto que es muy difícil que te sorprenda y la sorpresa es fundamental porque si uno ya va con decir esto ya lo he visto y es verdad que muchas cosas las hemos visto, pero siempre hay un matiz, hay un contexto, hay una posibilidad nueva de releer o de rehacer o de reconstruirlo ya visto de otra manera en otro contexto. Entonces yo creo que es fundamental el diálogo entre las generaciones y sobre todo estar muy atento, muy atento a lo que plantea la gente joven. Aunque a veces no lo entendamos bien, yo ahí en el mundo del arte contemporáneo hay cosas que no las acabo de entender bien, pero me da igual, es mi problema, no es problema de la gente joven, con lo cual tenemos que concienciarnos de que hay gente que viene detrás, que vendrá mejor, peor, regular, ya veremos que hay que darles su lugar, su oportunidad y que tenemos que dialogar, tenemos que oírlos sobre todo, sobre todo oírlos y tratar de ayudarles no para cambiar su punto de vista, sino para señalarles un poco de nuestra experiencia, dónde tienen que hacer hincapié para que su proyecto, el suyo, no el mío o el tuyo, bueno, tú eres de la generación joven, el de mi generación, salga como queremos que salga. Sino decir, eso que tú quieres hacer, que no entro a valorar al fondo, creo que te falta esto o te sobra esto para que hagas eso que tú quieres hacer, no lo que a mí me parecería o debería o haría. Has hablado de los retos. Hay uno de los retos que a mí me parece importante, que es el de cómo equilibrar el protocolo institucional a lo que llamamos la participación ciudadana, a lo que llamamos la cultura del espacio público. Yo creo que a veces colisionan ese protocolo cerrado de la institución con ese otro espíritu mucho más abierto, mucho más mutante, mucho más caprichoso del espacio público. Hay nuevos centros de participación, tú dirigiste durante mucho tiempo uno de los faros de costa de la cultura participativa de Madrid, que es la Casa Encendida. Claro, yo creo que ese equilibrio es el idóneo dentro de lo mucho que todavía queda por resolver. Pero ¿en qué sentido todavía la institución debe aprender de los nuevos códigos que está planteando una generación que viene a participar de otro modo en la cultura y a marcar unas nuevas vías de acción? Es decir, ¿cómo un Ministerio de Cultura puede ser poroso a todo lo que viene y que tiene un protocolo ya tan distinto? Bueno, ahí hay varios problemas a solventar que algunos no sé si se pueden solventar o no o de qué manera, te lo confieso. El primer problema es que tenemos que sacar la gestión cultural, los espacios culturales de la melé política, no del debate político que es distinto, el debate siempre. Pero la melé me refiero a cómo se nombra a la gente y cómo se valoran los proyectos. Yo esto, los que me hayáis oído, lo digo siempre, pero lo seguiré repitiendo porque me lo creo y creo que es un diagnóstico fiable. Es decir, en España tenemos una enorme capacidad o una gran capacidad para generar proyectos nuevos, cosas nuevas, instituciones nuevas y una enorme pereza en mantenerlas a lo largo del tiempo. Es decir, enseguida inauguramos, esto ya no sé qué, ahora se me ocurre otra cosa. Bien para contraprogramar eso que parece que está bien o bien porque, bueno, yo creo que los proyectos hay que dejarlos que vivan, hay que dejarlos que se equivoquen. Si tienen que morir, que mueran solos, que mueran por propia evolución, pero desde luego hay que darles la oportunidad de que vivan, se desarrollen y se enriquezcan. Y ese es un problema que la administración tiene con los proyectos culturales, que no solo se refiere a los gestores, que también, porque se nombra, se quita, se pone cuando hay un cambio, a veces ni siquiera de partido, simplemente de persona dentro de un área, y luego están los proyectos que esas personas gestionaban. Y entonces ahí yo creo que hay muy poca generosidad con los proyectos y con la gente. Y eso hay que resolverlo. La cultura necesita de un espacio de silencio político. En el político, cuando hablo de silencio político no me refiero al silencio, no me refiero a la política en el buen sentido de la palabra, que yo soy un firme defensor, porque está en todas partes, todos hacemos política de una forma o de otra. Si no me refiero a que la cultura necesita su propio caldo de cultivo, necesita oírse, necesita criticarse, autocriticarse, pero sin estar condicionada por cosas que no son de la cultura, que son de otro ámbito, que tienen toda la legitimidad, pero que no son del ámbito de la cultura. Entonces, en primer lugar, respetemos los proyectos, respetemos los equipos de trabajo, evaluémoslos, exijámosles todo lo que queráis. Pongámosle unas condiciones de cumplimiento, pero respetemoslos. Punto uno. Que somos muy de despreciar. Esto ya está viejo, no es que yo ahora vengo con otra cosa. En fin. Sí, tú ven con lo que quieras, pero no tienes por qué matar al primo, no al padre en este caso, o a la prima. El otro tema está la burocracia. ¿Qué es lo que ha pasado? La administración siempre ha sido muy pesada por su propia naturaleza y forma parte de su... Que yo entiendo que está bien que sea un poquito pesada. Lo entiendo. Lo que pasa es que se han dado en los últimos años unas circunstancias que es una especie de combinación que es una especie de combinación fatal. Una, la crisis económica y la falta de recursos públicos ha hecho que haya una tendencia a entorpecer porque, como hay que cumplir, y hay que cumplir, pero se puede cumplir de otras maneras, no aburriendo a la gente, que es presupuesto tanto porque no puedo decir que he bajado tanto en tal área, me da la misma cultura que puentes y canales, pero luego dificulto la ejecución, con lo cual, a final de año, o sea, no he pasado el mal trago político de explicar por qué tengo que cumplir con los déficits, con las normas, con estar en Europa, con lo que haya que cumplir, nos parezca mejor o peor, pero hay que hacerlo si estás dentro y no paso el sofocón político de decir bajo a los presupuestos de cultura el 10% porque me van a pegar, pero en la práctica dificulto la gestión de tal manera que no ejecuto ni ese 10, ni ese 20, ni ese 25. Entonces, ahí eso ha existido y existe y luego la corrupción que ha hecho que desde el legislativo y muy apoyados y muy ayudados por los cuerpos de élite de la Administración General del Estado y no citaré por no molestar, que es hacer los procesos mucho más largos y complejos. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el legislativo la gente que suele haber no ha hecho gestión, no sabe los problemas de la gestión, con lo cual aplican un esquema razonable en muchos casos, muy en fin, yo no lo critico eso, simplemente digo que eso dificulta la gestión y que hay que encontrar un territorio en el que toda la transparencia, limpieza, seguridad, control del dinero público no vaya en contra de la gestión y eso es muy complicado porque eso no afecta a la cultura, es decir, la ley de contratos del Estado es igual para contratar una autopista que para contratar una cosa cultural y somos de distinta naturaleza. ¿Quiere decir eso que tenemos que tener una legislación específica? No lo sé, eso es muy complicado en la Administración, si quizás que tenemos dentro de la Administración la del Estado, la autonómica y la local, tenemos que reflexionar cómo hacemos que todo eso que se persigue que es limpieza, objetividad, transparencia, buen uso de los recursos públicos, todo, eficacia, todo, todo eso que es fundamental no esté reñido con la vida, con la vida cotidiana, con la vida de la gente que hace cosas con dinero público, luego están los privados que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Esos dos temas son importantes, perdurabilidad y respeto por los proyectos y si no funcionan fuera, tampoco vamos a estar, pero vamos a dejar que los proyectos respiren, hay que dejar que los proyectos se equivoquen, que la gente se equivoque, que pueda rectificar, que pueda aprender, porque estamos trabajando con la vida, con la vida de la gente, de la ciudadanía, con las ideas, con la sensibilidad, no estamos trabajando con el hormigón, ¿no? Pues el hormigón tiene que tener esta resistencia porque si no el puente se cae, pues fenomenal, no me venga usted con matices, es esto, la normativa, pero nosotros trabajamos con la vida, ¿no? Y la vida de la gente y el espacio común, etcétera. Luego, yo creo que vuelvo al, como me dice, decías, la casa encendida o los espacios de, bueno, la cuestión es no poner muchas condiciones a la gente. Nosotros, en la casa encendida, lo que intentamos era, y aquí hay gente que ha trabajado en la casa que lo puede ratificar, es, ¿qué idea traes? ¿qué proyecto traes? ¿nos parece interesante? No tenemos muchos recursos para darte, no damos subvenciones, tenemos un lugar, un sistema de trabajo, dinero, algún dinero, al principio teníamos más, evidentemente, y vamos a apoyarte en que tú esa idea, ese proyecto, lo desarrolles como tú quieres desarrollarlo. Si te equivocas, no pasa nada. Aquí estamos para, aquí esto es prueba y error. y si acierta, vamos a ver hasta dónde acierta. Pero, que esto que tú haces se confronte con el público, porque eso es básico. El diálogo entre creación y público, si no hay diálogo, no, ¿qué le llega al creador? Pues al creador le llegan o los pitidos o los aplausos, digo, en el esquema convencional que tenemos. Pues ha habido hoy muchos aplausos, hoy nada, hoy el público está frío, hoy nos han pitado, hoy se nos han ido. Bueno, eso es un nivel de lectura, pero la creación joven necesita otro nivel de lectura más directo, más democrático, para conformarse, para construirse. Entonces, yo creo que los gestores, los administradores, lo que tenemos que hacer es crear espacios de donde se nos permita, se permita al público y a los creadores equivocarse, encontrarse, dialogar, mantener esa conversación que yo hablaba antes que siempre es más rica que el debate o puede ser más rica o más matizada, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que trabajar, pero claro, esto, estamos hablando de tangibles e intangibles. Cuando hablamos de intangibles, ponte tú a imponer o a dirigir los intangibles. O sea, menuda broma, ¿no? Y además, no se trata de eso, se trata de lo contrario, se trata de que haya una armonía en la sociedad, de que la gente esté a gusto conviviendo con su paisano, con su vecino, con el de la provincia de al lado y que se sienta integrado ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que tenemos esos problemas, perdurabilidad, burocracia y espacios donde no, a mí me molesta mucho, hay espacios que tienen que ser así y que viven así, porque están para eso, pero en los espacios nuevos, a mí me molesta mucho la gente que programa de acuerdo con el éxito que eso ha tenido en la prensa. Es lo que yo llamo el top 10 o el top 20 o el top 5. me molesta mucho porque eso al final es cuestión de leerse la prensa y de tener dinero y tener el sitio adecuado para traer eso, ¿no? Una de las cosas buenas de la casa encendida es que los espacios eran pequeños, con lo cual nunca tuvimos la tentación porque era imposible de traer grandes espectáculos, grandes conciertos, incluso cuando venían los grandes artistas que han pasado muchísimos, era otro formato, ¿no? Siempre hablamos de lo de Patti Smith pero podemos hablar de cualquiera, es decir, si aquí caben 500 personas, pues, claro, no tengo dinero para, ni espacio, ni recursos para traer ópera de Berlín, ¿no? Que ya hay un sitio para hacer ópera, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hacer aquí ópera? ¿Haremos otro tipo de ópera o no haremos ópera? Digo ópera porque es lo más alejado de lo que he hecho nunca. Pero cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que a los espacios hay que dotarlos de esa libertad y de esa ligereza, ¿no? Que también hay que darle al público, ¿no? En la casa encendida pues no hay arco, no hay, sí, hay una guardia de seguridad porque se custodia cuando hace una exposición, pues hay obras que no son tuyas y que tienen un seguro y que, en fin, hay alguna seguridad, pero tú circulas como quieres, por donde quieres, entras, subes, bajas, vas a una exposición o no vas, te sientas en el patio o no te sientas, te subes a la terraza a lo que te parezca bien, a tomar el sol o a comerte el sándwich porque estás en la facultad de enfrente o porque trabajas en una oficina y vas a tomar el solecito o a tomarte tu sándwich. Da igual, tienes un espacio que la gente se apropie de él, lo sienta como su casa y qué va a hacer pues lo que quiera dentro de la convivencia, de las normas normales de educación, respeto hacia el vecino y hacia los lugares. Y yo creo que hay que generar ese tipo de espacios sin control, entendido, de ese tipo. Es decir, no es que aquí se viene a tal cosa. Me gustaría que usted viniera a ver las exposiciones, pero si usted viene a comerse el sándwich arriba pues que se lo coma bien, que disfrute del sol de la terraza y de nuestra... Y a lo mejor un día bajando la escalera ve algo que le interesa y entra y... o le cuenta algo a alguien, oye, voy a tal sitio y ese que trae pues sí le interesa y descubre el lugar y sobre todo que esté cómodo en el lugar. Hablas de permitir libertad en los espacios para intervenir, una libertad sin ser controlada ideológicamente, pero es verdad que en ocasiones uno ve colectivos, asociaciones, gente que tiene una verdadera vocación de intervención pública y de participación democrática en sus intervenciones y a veces se detecta como que a la administración, llamémosle al poder, gracias, institucional o privado, le da un poco de miedo eso. Es decir, le da un poco de miedo que a través de la cultura, que no es un adorno, que es una actitud, que es una toma de postura ante la vida, que es política, como tú decías antes, con esa idea aristotélica de que la política lo abarca todo, a veces hay momentos en los que uno ve gente haciendo cosas y el recelo extraordinario de la institución, el recelo del poder, ya digo, privado o público, siempre esa tentativa de sospecha que tiene el gestor institucional ante lo que puedan provocar los otros. que yo creo que en este país afortunadamente es muy poroso y es muy elástico y sí que creo que hay una extraordinaria vocación de cultura y de participación democrática, pero también detectas esa especie de pequeña muralla, esa especie de pequeño búnker y fortaleza de preservar no sé qué esencias por parte de la institución. Bueno, yo creo que eso se produce con políticos con baja calidad, es decir, que la gente inteligente y que tiene calidad personal es generosa, no he conocido a ninguna persona verdaderamente el inteligente, no que digan o que se considere inteligente, sino verdaderamente que no sea generosa y la generosidad implica la aceptación de fíjate, yo con todo lo que tú dices y hemos visto casos, creo que la administración española es en general muy, muy porosa, entre otras cosas porque el tejido público o institucional es mayoritario frente al privado, con lo cual es que las costuras ya puedes estar tú ahí sujetando la costura, las costuras se rompen por la propia naturaleza de que bueno, si estos son los espacios que tenemos y aquí tienen que pasar las cosas, pues aquí tiene que pasar de todo, ¿no? Si hubiera mayor diversidad de espacios privados de verdad, espacios privados de verdad, pues quizás no habría esa tensión, pero que fuerza a que lo público sea bastante poroso, ¿no? claro, siempre te encuentras un concejal o un consejero o consejera o lo que sea que de pronto pues tienen arranques de, en fin, de falta de inteligencia. Luego hay otro tema que siempre es importante que es el profesional de la provocación que es egoísta, es decir, que lo único que le interesa es su nombre y su publicidad, a mí ese me molesta muchísimo, no soporto a la gente egoísta y me da lo mismo que sea en público o en privado y que es esa gente que tiene como tarea tocar las narices y dice, bueno, vamos a ver, este señor o esta señora ¿por qué tocan las narices? ¿Por qué están poniendo en evidencia un tema tal, tal? Muy bien, pues que las toquen. No, esto es a mayor gloria de, pues mira, si esa mayor gloria tuya, cariño, no con el dinero que yo manejo porque tengo poco y lo quiero para que sea gente que lo comparta, que lo disfrute y que lo ofrezca a los demás. Afortunadamente hay muy poca gente así pero la hay, la hay y a mí me molestan no por el hecho tal sino por la falta de generosidad porque están pensando solo en ellos, en aumentar con eso el valor de su obra, en crear polémica porque tienen no sé qué espectáculo y hay que vender entradas. Es como estas bailarinas que se retiran y que anuncian o bailarines y anuncian que vuelven porque tienen miedo que la compañía no llene si ellos o ellas no bailan. Bueno, pues les pasa esto. entonces yo ya si el la es decir, el ir contra el sistema administrativo, cultural, político, lo que tú quieras por por porque eres un profesional de eso y vas a tener un beneficio privado esa gente nunca me ha interesado de hecho los artistas que he conocido y ya he conocido mucho que se han basado en eso y que hace 20 años estaban en la cresta de la ola han desaparecido porque no hay nada más debajo. Han creado polémica en un momento determinado han generado jaleo han vendido bien la obra se habrán pagado el piso y el terrenito en el campo y en fin y habrán pagado la pensión del divorcio en buenas condiciones pero no no nos han generado nada porque vamos la gente que hay aquí más joven no tiene esa perspectiva pero yo sí la tengo tengo la perspectiva de los meteoros ¿no? de fulana fulano no sé qué y bueno pues nada lo que yo llamo la moda juvenil ¿no? y hay un sector de la sociedad enamorado de la moda juvenil como la canción de Radio Futura y que eso vende y que eso está bien para un rato yo eso lo entiendo y no lo critico ahora yo con los recursos que puedo manejar que siempre han sido tasados como y he sido un privilegiado pero en fin todos sabemos los recursos que hay en la cultura que son pocos y tardíos por la burocracia pues ese tipo de planteamiento no me interesa nada porque esa mayor gloria de y yo yo no estoy aquí para mayor gloria ni mía ni de no sé quién estoy pues para que los que nos parece interesante lo conozca la gente y la gente lo valore lo aprecie o lo critique y generar tejido ¿no? pero no para encumbrar a no se sabe quién por qué generar tejido eso eso es lo más importante ayer sucedió algo muy interesante vinculado al Ministerio de Cultura y fue el Premio Nacional de Narrativa el Premio Nacional de Narrativa ayer lo ganó una autora muy joven se llama Cristina Morales quien no la conozca sugiero y animo muy vivamente la lectura de la obra de Cristina y principalmente del último libro por el que ha sido galardonada que se llama Lectura Fácil lo publicó la editorial Anagrama y traigo a colación este gesto que es más que una anécdota porque yo sí creo que ayer vivimos algo que se acerca mucho al contexto de lo que aquí nos convoca hoy que es la participación ciudadana la cultura democrática la exigencia la toma de postura la actitud de compromiso con la cultura yo creo que es uno de los premios de más riesgo el que se dio ayer de más riesgo de mejor osadía y probablemente de más acierto ¿por qué? porque Cristina pertenece a algo que en el espíritu de todos nosotros probablemente está que es ese otro espacio ese otro carril que no es el carril monocanal de lo institucional sino el carril lateral casi furtivo en muchas ocasiones de la literatura que no es una literatura de panfletos sino que es una literatura de espíritu y vocación política de transformación a través de la literatura de ciertas ideas asentadas y yo creo que ayer el ministerio no sé cómo lo verás tú pero el ministerio ayer tuvo un golpe de verdad de estar en sintonía con algo que está sucediendo en mucha gente joven escritores creadores dramaturgos bailarines lo que sea que es saber que de repente haciendo algo que va manifiestamente en contra de los protocolos vuelvo a utilizar la palabra de los protocolos administrativos institucionales tiene un reconocimiento institucional cosa que no es acallar o intentar comprar la voluntad del escritor o del autor incómodo sino sencillamente hacer entender que el ministerio de cultura a través de sus premios nacionales por fin ahora está en línea con algo que sucede en la calle que hay una incomodidad y que hay gente que utiliza la cultura y que tiene la cultura como una gran antorcha no para aprender herejes pero sí para alumbrar los espacios de sombra bueno yo como responsable del ministerio lo único lo único que intervengo ni estoy en ningún jurado ni quiero estar ni debo de estar el único que intervengo es en dar el visto bueno a los jurados de los premios cada dirección general hace su propuesta de jurados y bueno pues yo sí en eso sí participo porque en fin en lo que conozco hay otras cosas que no controlo y que bueno pues si el director general dice que estos son pues serán pero en las cosas que sí controlo que sí conozco que puedo tener opinión razonable sí opino es decir porque ya conoce a la gente dice mira estas tres personas no van a funcionar nunca juntas por esto por esto y tal entonces tienes que elegir y no elijo yo si pones a esta persona esta no y viceversa o aquí falta la visión de gente más joven o gente más mayor porque al final lo que tú intentas con los jurados es que el premio que den sea el que sea merezca ese nombre ¿no? entonces bueno es un premio nacional pues tiene que merecerlo yo en el tiempo que llevo los premios que se han dado no todos me han gustado mucho poco regular es que ni opino mi función consiste en descolgar el teléfono y llamar al premiado o la premiada a la enhorabuela a la noticia antes de y que me diga que acepta el premio porque se puede dar el caso de que no para antes de lanzarlo a la prensa ¿no? y si yo no puedo hacerlo pues lo hace el director general o directora general de turno pero yo creo que ahí la posición es elegir jurados que tengan la temperatura de la realidad de lo que está pasando que sean gente de calidad y a partir de ahí pues yo he estado en cientos de jurados y muchas veces sale lo que menos te gusta pues porque de la conformación como miembro del jurado de la conformación del jurado pues sale eso y yo siempre digo siempre digo y creo que es generoso vamos a decir siempre que es por unanimidad aunque a mí no me guste nada ¿por qué? pues porque el premiado ya cuando das un premio por mayoría ya el premiado ya está incómodo ya ¿quién me habrá votado? ¿quién no me habrá votado? ¿quién me apoyó? ¿quién no me apoyó? claro estaba este que no me puede ni ver seguro que ha ido en contra o no estaba al otro porque le apoyó no sé quién estos líos de las familias que tú conoces bien de cada mundillo tenemos nuestras familias y nuestras cosas como buenas familias entonces yo lo que procuro es que sean jurados equilibrados jurados que puedan compartir eso no quiere decir que sean mono monovisionarios porque si veis la composición de los jurados los que conozcáis veréis que hay gente muy diversa pero bueno intentas hacer una combinación donde la diversidad pueda ser constructiva y a raíz de ahí lo que decía el jurado yo en el caso de Cristina confieso que no la he leído y sabía quién era porque fue becaria de la Fundación Antonio Gala y yo no coincidí con ella pero yo he estado de patrono de la Fundación varios años ella es de una promoción anterior y sí sabía por el libro anterior y tal porque la Fundación siempre manda al becario a fulanito que estuvo en la tercera promoción le han dado este premio o está en esta exposición o sea sigue a los becarios y te informa entonces sí sabía que Cristina pues estaba ahí que tal pero no había leído nada de ella y lo primero que hice preguntar como a ti esta mañana cuando nos hemos visto a gente de confianza es ¿qué te parece el premio? ¿no? y ¿qué te parece por calidad literaria no por otro motivo? yo creo que esa debe ser la actitud jamás dirigir ni intervenir en un jurado pero tu trabajo sí es hacer buenos jurados jurados diversos pero que puedan construir juntos algo que puedan ponerse de acuerdo en algo y que asombren como ha sido este caso vamos a saltar a otro tema que es la última la última ya de las cuestiones y es hay un nuevo espacio público que es el espacio digital es una aventura que empezó hace unos años que ya se afianza con fuerza y que forma parte también de los espacios públicos de participación democrática para bien o para mal ¿qué pros y contras le ves tú como ministro y también como hombre de la cultura y a qué nos enfrentamos con este nuevo espacio público digital donde ya es más difícil poner ahora mismo límites barreras fronteras bueno estamos ante el típico caso que la tecnología cambia la forma de las relaciones sociales es decir los coches cambiaron la manera de vivir las ciudades y la manera de relacionarnos bueno pues esto nos cambia y nos va a cambiar profundamente creo creo que no estamos bien preparados seguro que habrá gente joven que sí que sean ya digitales nativos yo como soy analógico nativo y creo que me voy a morir analógico o poco digital creo que lo que viene lo que viene es brutal el 5G las posibilidades que tiene son brutales desde ese punto de vista ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una nueva tecnología que sabemos que va a cambiar la forma de relacionarnos socialmente que va a cambiar la sociedad pues es entenderla manejarla y aplicarle los códigos éticos que aplicamos a otras cosas yo creo que hay que legislar los derechos digitales es decir que cualquier individuo cualquier usuario cualquier creador tenga unos derechos digitales porque claro el problema de lo digital y esto no es del 5G que viene y luego vendrá el 6G o lo que toque sino que ya es es como lo digital asalta la privacidad y ha eliminado el concepto de privacidad es decir somos todos lo sabemos no queremos hablar de eso no hablamos de eso no tenemos no tenemos muchas pruebas pero de vez en cuando aparecen síntomas que todo lo que hacemos en la red es susceptible de ser visto y oído entonces imaginaros por ejemplo ahora que se ha perdido la buena costumbre de ligar en los bares y en las plazas y en los museos y en la calle en un banco y la calle o en el autobús ahora todo es por por las aplicaciones estas ¿no? pues ya sabes inmediatamente que tu vida sexual tu orientación sexual tu conducta sexual puede ser conocida por alguien y estoy hablando de lo sexual porque es lo más íntimo ¿no? no me refiero ya a ideas o a comentarios que además en el caso de las personas públicas o que terminan siendo públicas acaban con tu reputación porque como hayas tenido el desliz de estar en una red social donde oye en el whatsapp con tu primo que haces un comentario o el que te parezca bien te sacan el whatsapp y claro eres el monstruo de las galletas porque dijiste no sé qué entonces claro esta aquí va a ser brutal el cambio hay que adaptarse al cambio hay que hacer lo nuestro pero tenemos que legislar los derechos digitales de los ciudadanos y que sepamos que hemos perdido la privacidad y ya cada uno que haga lo que quiera yo solo tengo whatsapp y arrepentido estoy porque seguro que alguna vez saldrá algo que claro es que resulta que porque eres público tienes que explicar las tonterías que hablas con tu primo o con tu hermana pues es que no me parece no me parece honesto ni legal ni decente pero es así entonces claro pues hay que tener mucho cuidado pero es rapidez eficacia posibilidad de estar conectado con el último punto del planeta a través de la tecnología el mundo se abre pero como individuos perdemos intimidad y perdemos privacidad y ese equilibrio es necesario la gente tiene el derecho de ser en privado políticamente incorrecta tiene el derecho de opinar lo que le dé la gana y que eso no se le convierta en un problema otra cosa es lo que opina en público voluntariamente si yo aquí en público voluntariamente digo una cosa soy responsable yo o cualquiera de los que estáis aquí sentados pero perder la privacidad y la intimidad pues es un precio muy alto también aunque lo que viene pues es brutal las posibilidades que ejerce y para la cultura pues imaginaros los proyectos es decir una manera de luchar contra la despoblación rural es que hubiera banda ancha si tú tienes banda ancha lo mismo te da que estés en una aldea de 20 habitantes en el Pirineo que encima de una montaña quiere decir porque estás conectado con el mundo y eso hace que esos lugares sean habitables por la contemporaneidad pero en fin está ese riesgo por lo tanto hay que luchar por un decálogo o como se llame por legislar los derechos digitales de las personas que el sistema no acabe con la con la intimidad y la privacidad sin capacidad de defenderte la el tema es que además una vez que un tema sale ya da igual que luego ganes un juicio es que casi no merece la pena contratar a un abogado porque te vas a gastar el dinero y luego si ganas el juicio no se va a publicar a mí me ha pasado que decir te sacan que te juzgan por no sé qué y te lo sacan bien grande y dices me han asuelto y dices ah pues estupendo enhorabuena pero no en fin lo de siempre ya lo sabéis para qué vamos a repetirnos bueno yo creo que hay un mundo de posibilidades y que hay que como todo la tecnología hay que adaptarse a ella y hacer la propia y hay que salvar los peligros que eso tiene pues muchas gracias ha sido un privilegio escuchar a José Guirao ministro de cultura y deporte espero que os haya interesado tanto como a mí y hasta la próxima gracias chao aplausos gracias gracias